hola bienvenidos yo soy chesu y esto dramas pollo el avance comienza con harry mencionándole a su amorcito como su novio luego vemos que los compañeros de harry se sorprenden de algo escuchamos que el pressy khan le pregunta a alguien si debería decir en voz alta que se reunirá con harry mientras vemos que sucede algo en la empresa por lo que éste se preocupa después vemos llegar al crush de jon seo a su casa el cual se topa con una mujer en la puerta del departamento en otra escena vemos que jon seo le pregunta a su prima si la persona que le gusta era su crush a continuación vemos que la prima le golpea con un ramo de flores al amigo de taemon lo que sorprende al muchacho luego vemos que el abuelo de taemon está cansado de estar encontrándose con harry y después vemos que harry se reúne con el pressy khan a escondidas donde ella le pide que tenga cuidado cuando están en la empresa después vemos una escena de ellos a punto de besarse en una plaza y el avance finaliza con el abuelo mirándolos y preguntándose por qué se están tomando de las manos al resumen lo verán por la tarde o a la noche si les gustó el vídeo dejen un like suscríbanse que esto me ayuda un montón y nos vemos en un próximo vídeo